Beautiful girl, that's why it'll never work Suicidal, suicidal, when you say it's over Damn, my odysm Yeah, C-H-U, C-H-U Suicidal, suicidal, when they say it's over Damn, my odysm El amor no llega primero Nadie se sabe cuando no había cena La vez del semáforo sigo no hablo Lo mío yo mismo no cena Yo me arrodillo cuando se reza Las decisiones de la vida se pesan Uno se mata si él se estresa Tú lo que sigues pidiendo es prestar Esa amistad lo que estoy viendo en este mundo Sigo con lo mío yo no pierdo este segundo La demás se siente y punto Por eso que yo no me junto Esta gente lo que besan culo Yo no te se lo seguro By enemies We gotta turn out the energy I was just twisted off Hennessy Now I pull up and kill him a frenzy Can't sink, this ain't Titanic I just got off the phone Atlantic Go colo niggas speak Spanish Bobby go crazy, this ain't no manic I'm turning up, I can't fuck with no eater Put it in they face, that's how they gon' sit here Remember the day when I spent on my rib Hatin' on me, I would hate to be here Top of seeing and this ain't a liar I got feelings that hit me still When it came up that he'll pay mama bills Not this shit really real Las bendiciones están cayendo en aguacero Dime lo que tú ves cuando miren el espejo Pa'l de tigre' que soltamo' vina' mal de cero Rest in peace a Pedro Yo sé lo que viene feo El amor no llega primero nadie se sabe cuando no había cena La verde semáforo sigo no hablo lo mío yo mismo no cena Yo me arrodillo cuando se reza Las decisiones de la vida se pesan Uno se mata si él se estresa Tú lo que sigues pidiendo es prestado Yeah, yo El único Moreno Yeah, sin la calusa El único Poissy No 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 No